Hola a todos y bienvenidos a crear un día más. Mi nombre es Desire. En el vídeo de hoy tenemos un preguntas y respuestas. Vamos a empezar. ¿Cómo haces para mantener la definición de tu cabello por varios días? Porque yo al día siguiente de lavarlo ya tengo que recogérmelo. Bueno, esto es algo muy común si tienes una textura 3A, 3B. Bueno, al ser mi textura tan cerrada, la verdad que los rizos me duran muchísimos días. Luego otra cosa es que yo aplico bastante producto para que eso no pase. Al hacer la técnica rizo por rizo, que para mí es la mejor, y luego duermo con esta piña que me aguanta los días siguientes para que el pelo se mantenga y no tenga yo que volver a lavarlo o se dañe por la noche. Y también duermo con mi funda de almohada de satén. Pero yo encuentro que lo que más, más, más importa es la textura que tiene y cómo define los rizos. O sea, qué producto pongo y qué técnica uso. ¿Cómo surgió la decisión de hacer un canal de YouTube? Bueno, eso fue puro hobby. Ustedes saben, cuando yo empecé tenía mucho tiempo libre, veía mucho YouTube y entonces yo me animé a hacerlo. Había, seguía muchísimas chicas que me habían ayudado en mi transición y yo dije, ¿por qué no? Porque son las mascarillas caseras y todo eso que yo me hacía aquí en mi casa, quería compartirlo con la gente y así empezó un poco el canal. También no veía chicas que hablaban español con este tipo de pelo un poquito más cerrado, que pues que mostrasen más truquitos que yo quizás estaba probando en mi casa y me iban bien. Y yo decía, pero esto también lo tiene que saber la gente. Pero más que nada empezó como un hobby y hoy en día se ha vuelto en algo tan grande, tan impresionante y sobre todo tan lindo. ¿Por qué no te haces trenzas como estilo protector? Muero por hacerme trenzas africanas, muero por hacérmelas y pronto me las voy a hacer. Yo espero en algún momento que viajes a la República Dominicana poder hacerme las trenzas. Allá me las quiero hacer y van a ser con cabello sintético, obviamente, y súper largo. Así que esperen eso. ¿Cómo es tu horario para que te quede tanto tiempo libre? ¿Cómo organizas el trabajo, el cabello, tus bebés, YouTube, entre otros? Bueno, señores. Yo me levanto cada día a las 5 de la mañana. Lo primero que hago es revisar mis correos. Normalmente me tardo entre 5 a 6 de la mañana revisando correos, contestando correos también. Luego me arreglo, arreglo a los niños y vamos a la escuela. Una vez que está en la escuela, ahí ya comienzo mi día, mi calendario. Siempre me pongo todo lo que tengo que hacer. Mañana tengo que hacer esto, esto, esto. Me lo pongo súper organizado por hora. De 8 a 9 voy al gimnasio. Eso más o menos lo tengo organizado a esta forma y me va muy bien porque es como que no me da tiempo a pensar. Y voy como una máquina. Y siempre me enfoco en cuando yo esté haciendo algo, le dedico el 100% de mí a eso. Es muy difícil a veces porque me pongo a pensar en cosas que tengo que hacer mañana. Una vez que lo tengas dominado, vas a ver como tu tiempo lo tienes súper bien administrado. Y es eso, saber qué tienes que hacer en cada momento y dedicarle el 100% de ti. En esa hora no hagas otra cosa más que no sea esto que tienes que hacer. ¿Cuál es tu mayor sueño a cumplir? Mi mayor sueño a cumplir es criar a mis hijos. Obviamente hacer de mi hijo un hombre de bien, un hombre honrado, bueno. Y de mi hija lo mismo. Hacer de ellos, pues, buenas personas. ¿Cuáles son tus mascarillas favoritas de hidratación para el cabello? Mi mascarilla favorita de hidratación es la de maicena. Tengo un vídeo que les va a estar pasando por aquí arriba. Eso me hidrata el pelo muchísimo y es mi favorita. La sigo usando a día de hoy. Esa es la mejor mascarilla, señores. Si tienes el pelo súper seco, esa mascarilla es la top, top en hidratación. ¿No quieres tener más hijos? Nunca se sabe. ¿Por qué dejaste de usar el acondicionador de suave de coco? Tiene siliconas. El acondicionador de suave de coco es uno de mis favoritos. Súper barato. Tiene las 3B, literal. Este es uno de los mejores y uno de mis favoritos, como ya les dije. Bueno, tiene silicona, pero son solubles al agua. O sea, que si tú te echas agua en el pelo, se van a salir. Eso, tengo que hacer otro vídeo, lo sé, hablándoles sobre sulfato, silicona y todo eso. Porque hay muchas dudas y yo me estoy topando con cosas que igual hacen más daño. Y no nos estamos dando cuenta. Y bueno, viene un vídeo muy bueno sobre lo que es los temas estos de los ingredientes en los productos. Volviendo a la pregunta, el acondicionador de suave no lo uso porque estoy probando nuevas cosas para en diciembre hacerles un vídeo con mis favoritos de cada cosa. Por ejemplo, mis favoritos acondicionadores, champú, living, gel, mascarilla. Todo eso viene en diciembre y van a ser los productos favoritos que he probado en 2018. Yo no salía de ese acondicionador, no salía de ese acondicionador porque me funcionaba. Pero obviamente ustedes me pedían reseñas, me pedían que probase nuevos productos. Eso fue lo que dije en diciembre del año pasado. Que quería enfocarme en este año probar más productos. Yo soy de la persona que si me gusta algo y me funciona, nunca lo cambio. Y entonces, si está mal aquí en YouTube, tienes que probar cosas diferentes. Pero sí, súper recomendado el acondicionador de suave de coco. ¿Qué hacer cuando el cabello se siente áspero? La mejor mascarilla para el cabello áspero es plátano, miel y chocolate. Cacao, colacao. Eso es lo mejor. O chocolate instantáneo. Eso es lo mejor para el cabello áspero. Vas a sentir como tu pelo, nunca lo vas a sentir tan suave como cuando le pongas esta mascarilla. Se los aseguro, porque la primera vez que hice el reto pelucón, me pasó que el shampoo de café me había dejado el pelo súper áspero. Así que me hice esta mascarilla y fue una bomba. Bomba literal. No vas a tener más cabello áspero. Te lo aseguro, así que pruébalo. ¿Alguna vez te hiciste el gran corte o solo dejaste crecer en los tres años de transición? Me hice grandes cortes, pero la mayor parte del tiempo lo que hice fue dejarlo crecer. Dejarlo crecer simplemente y cortando poco a poco. Y así me duré tres largos años. Loca. ¿Con cuántos años y por qué te mudaste a Florida? Yo tengo cuatro años viviendo aquí a Florida. Me mudé cuando tenía 24 años con dos niños. Vine para acá. Quería cambiar. Ustedes saben que uno quiere viajar, quiere aprender otros idiomas. Siempre tuve eso en la cabeza de que quería irme a otro país. Uno de mis países favoritos para viajar era Londres. Pero bueno, al final vinimos a Miami. Y por eso me mudé. Porque quería cambiar. ¿Cuántos años tienes dejándote el pelo natural? Bueno, ya tengo como seis años con el cabello natural. Sí, como seis años. Yo no llevo la cuenta, pero creo que son unos seis años. ¿Llegaron a discriminarte por tu pelo? No, nunca sentí que me llegaran a discriminar por mi pelo. Sí sentí por mi color de piel. Sí sentí un poco por mi acento aquí en Estados Unidos. Porque yo hablo, ustedes saben, Sofía Vergara. Yo cuando suelto mi inglés. ¿Qué te motivó a llevar tu pelo natural? Saludos desde República Dominicana. Me motivó mi hija. Mi hija nació con el pelo rizado. Yo sí se lo sabía cuidar. Porque no me gustaría que en un futuro ella se sintiera mal con su pelo. O que dijese como yo decía que mi pelo era malo. Porque eso es lo que me habían enseñado, que mi pelo era malo. Nada en ella está mal. Entonces no me gustaría que ella en un futuro dijese eso. Y por eso yo quise dejarme cabello natural como ella. Para que viese que ella tiene sus rizos. Porque su madre es negra con cabello rizado. Su padre es blanco con pelo liso. De la mezcla de su papá y su mamá sale su hermoso cabello. Y así pasé mi transición. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Quizás ver videos en YouTube. Me pongo al día con los videos de las chicas que estoy suscrita. Me gusta mucho leer. Ver fotos en Instagram. Supongo que todo el mundo hace eso en su tiempo libre. Ir al parque con los niños. ¿Cuál es tu línea favorita de pelo? Bueno, yo creo que mi línea favorita de pelo y la de muchas de ustedes es la Shea Moisture. Si tú buscas una línea que sea natural, esa va a ser la mejor. Porque esta no hay duda. Tiene sus cositas también como todas las marcas. Pero yo creo que Shea Moisture es la más natural, orgánica de todas. Y es una de mis favoritas. Me gustan las líneas que también tienen diferentes colecciones. Sabe que no solo sean cinco potes. Porque si no me funcionan estos cinco potes, no tienes algo más que ofrecerme. Entonces eso me gusta mucho. ¿Aún tienes los dibujos que te dieron en RD? Sí, los tengo todos guardaditos. Gracias, con IGB. Mi pregunta es, ¿te volverías a alisar con desrisado? La verdad, de corazón se los digo, no. No lo voy a hacer nunca más. Mi cuero cabelludo sufrió muchísimo cuando yo me desrisé. Tenía quemaduras por todo el cuero cabelludo del tamaño de esto. Como si fueran monedas por toda la cabeza. Y luego tenía que echarme vinagre arriba de esas quemaduras. Imagínense ustedes lo mucho que yo sufrí. No, no lo volveré a hacer por eso. Si me quisiera alisar el pelo, pues simplemente me lo plancho y punto. Pero desrisarme así, de que para tenerlo liso permanente, no lo voy a hacer. No lo veo necesario para nada. Si quieres tener tu pelo liso, no te desrises. Hay muchas formas más de hacerlo de forma permanente, si es lo que deseas. O temporal, pues con planchas y por ahí peluca, lo que te dé la gana. Menciona tres defectos que tengas. Oh my God, tengo mucho, tengo más de tres. Tengo paciencia, pero depende en qué cosas, soy muy impaciente. Otro defecto que tengo, soy limpia, pero muchas veces soy desorganizada. Desorganizada quiero decir que voy dejando las cosas media regadas. Pero lo que es a la hora de limpiar, me gusta limpiar. Y me encanta el olor a la lejía. Y otra cosa, a ver otro defecto. Otro defecto es que soy súper indecisa. De verdad, de verdad se los digo. Ni yo misma me entiendo a veces, ni yo misma sé lo que quiero y eso me vuelve loca. ¿Qué opinas sobre los productos que no son limpios del todo? ¿Los usarías? Sea que tengas sulfatos o parabenos. Claro que sí los usaría. De hecho, los usé cuando estuve en la transición, cuando estuve con mi cabello natural. No había nada de esos productos que hay ahora súper limpios, sin silicona, sin sulfatos, ni nada de eso. Cuando yo estuve en España, tenía mi cabello casi casi natural. Obviamente tenía que buscarme la vida porque es que no había nada allá. Allá solo existía shampoo, acondicionador y mascarilla. Y yo que hice, me daba por ejemplo un shampoo a la semana, me ponía mascarilla y acondicionador como living. A día de hoy tenemos living, tenemos gel, tenemos espuma, tenemos de todo. Pero antes no había nada de eso. Mascarilla que había que enjuagarla, que tenía un montón de silicona. Yo me la ponía en el pelo y me lo dejaba así rizado. El pelo estaba súper bien porque era virgen. Era un pelo virgen. Era el pelo que me había nacido de mi cabello natural. Luego me decoloré el pelo dos veces, me lo pinté y ahí fue el desastre total. Es así, si no puedes acceder. Si puedes acceder a estos productos libres, lo mejor es que lo uses. Pero si no, no seamos tan drásticos. Hola Decide, quiero preguntarte cómo haces para asumirte, para levantar tu humor todas las mañanas, para tener esa sonrisa y esa motivación. Besos. Yo siempre digo que lo más importante es estar vivo. Olvídate de eso. Hemos caído bajo, hemos venido de la nada. Tienes que estar vivo para poder con todo. Eso es lo más importante, tener salud. Y por eso ya es una alegría, ¿no? Ver el día hermoso que hace hoy. Tener todo lo que en un pasado ni pensaste a llegar a tener. Esa tiene que ser tu motivación. Saber que estás vivo para lograr tus metas. Y siempre tener metas. Siempre, siempre. Hola Decide, ¿qué haces para mantener tu cabello tan hidratado constantemente? Muchas mascarillas caseras. Me hago prepu. El shampoo sin sulfato ayuda muchísimo a mantener mi cabello súper hidratado. Eso me ha ayudado muchísimo. Porque el sulfato me deja el pelo súper seco. Y ya el mío es bastante seco. Pero siempre buscan productos que tengan muchos aceites entre sus ingredientes. Hazte muchas mascarillas caseras. Y alguna vez que otra, pues aplícate un aceitico como prepu, ya sea el aceite de coco. Es muy importante que a la hora del lavado, sobre todo, le dediques tiempo. Hazlo bien, hazlo con calma. Y este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden de dejar su super like y de suscribirse al canal. Los quiero un montón con todo mi corazón. Y nos vemos en el próximo. Bye. Chau. 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 Chau.